Bueno, así es. Vamos a hablar acerca de los números enteros, o los números zeta. ¿A qué números corresponden a esto? Corresponden a todos los números positivos, negativos, perdón, más el cero. ¿Cuándo aplicamos los números negativos, o los números enteros? Por ejemplo, cuando hablamos de temperaturas bajo cero. Cuando decimos que vamos a vocear a una profundidad de 10 metros. O cuando decimos que vamos a volar a una altura de 8000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo sumamos números enteros del mismo signo? Lo que tenemos que hacer, como en estos ejemplos, se suma. Y se conserva el signo. Si tengo dos números positivos, mi resultado va a ser positivo. Si tengo dos números negativos, mi resultado va a ser negativo. Como en este caso, 13 más 4, 17, menos 12, más menos 19. Sumamos, 9 más 2, va a ser 11. 1 más 1, más la reserva, menos 31. Posteriormente, ¿cómo sumamos números enteros de distintos signos? En este caso, tenemos que considerar el valor absoluto de estos. En el caso, que el valor absoluto mayor sea el número positivo, nuestro resultado va a ser positivo. Si el mayor absoluto de ambos números es negativo, nuestro resultado va a ser negativo. Tenemos este ejemplo, menos 40, 41 más 19. Sabemos que el número 41 es mayor, por lo tanto, nuestro resultado va a ser negativo. Y restamos a 41, le quitamos 19. Tenemos que pedirle a nuestro compañero. A 11 le quito 9, me da 2. Y a 3 le quito 1, me da 2. Nuestro resultado es menos 22. Multiplicación de números enteros. En relación a la multiplicación, tenemos que considerar esta tablita. Que es la regla de los signos. Para multiplicar dos números enteros, entonces, tenemos que multiplicar sus valores absolutos. Si los dos factores tienen igual signo, el producto va a ser positivo. Más por más, más. Menos por menos, más. Si los dos factores tienen distinto signo, el producto va a ser siempre negativo. Menos por más, menos. Y más por menos, menos. Tenemos acá un claro ejemplo. Tenemos los mismos valores absolutos. Pero van a cambiar los signos. Como dijimos, más por más, positivo. Menos por menos, positivo. Más por menos, negativo. Y menos por más, negativo. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos un factor positivo y uno negativo. Entonces, sabemos que nuestro resultado tiene que ser negativo. 5 por 3, me va a dar 15. El siguiente. Tenemos dos números negativos. Menos por menos, sabemos que nuestro resultado va a ser positivo. Y en este caso, va a ser 56. Al dividir números enteros, ¿cómo dividimos? Bueno, tenemos que multiplicar nuevamente la regla de los signos. Si tenemos dos números enteros del mismo signo, el cociente obtenido va a ser de signo positivo. Si tenemos números enteros de distinto signo, el cociente va a ser de signo negativo. Tenemos, como en el ejemplo de las multiplicaciones, los mismos factores. Pero, ¿qué nos cambia? Es el signo. Cuando tenemos dos números positivos, nuestro resultado va a ser positivo. Si tenemos dos números negativos, nuestro resultado va a ser positivo. Tenemos el dividendo positivo y el divisor negativo, resultado negativo. En este caso, tenemos el dividendo negativo y el divisor positivo, nuestro resultado va a ser negativo. Veamos unos ejemplos. Negativo con negativo. Menos por menos, vamos a saber que nuestro resultado es positivo. Como es positivo, no se coloca. Solo tenemos que dividir. ¿Cuántas veces me cabe el 10 en el 80? Ocho veces. Después tenemos dos números positivos, nuestro resultado va a ser positivo. El 2 en el 20 nos cabe 10 veces. Y por último, tenemos un negativo, el divisor y el, perdón, el dividendo negativo y el divisor positivo. El 7 en el 49 nos cabe 7 veces. Bueno, espero que hayan aclarado un poquito más sus dudas. Y les quiero dejar este mensaje. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Cuídense y quédense en su casa.